Hola, bienvenidos. Escuchas, dale, cuéntame. Soy Rosy Guigure y este es un espacio en donde estamos recordando de dónde viene nuestro orgullo hispano y es de esa fuerza latina que nos hace superar obstáculos siempre. Así que estamos aquí contigo creando una red de empoderamiento, apoyándonos y creciendo juntos. Hoy tenemos con nosotros a tres artistas que crearon algo maravilloso durante este tiempo de encierro. Gracias caballeros por estar aquí. Saben que son siempre bienvenidos y siempre serán invitados especiales en este espacio porque nos encanta su arte, pero sobre todo su corazón. Es un honor tener a seres como ustedes por sus creaciones tan bellas como esta preciosísima canción sobre el impacto de lo que nos está pasando. Tú, Max Max, qué talento. Me fascinó lo que escuché. Gracias por haber aceptado la invitación porque por primera vez te tenemos aquí con la audiencia de Los Ángeles y del mundo. Queríamos saber cómo se te ocurrió crear esta maravilla junto a Edesio y a Cristian Alejandro. Ambos, padre e hijo, talentosísimos a quienes ya hemos tenido aquí en el programa. Por cierto, mi querida audiencia, si aún ustedes no los han escuchado aquí, pueden ir a Google, buscan el podcast, dale, cuéntame y encuentran las conversaciones que ya tuvimos aquí con Edesio y con Cristian Alejandro. Estos tres artistas cubanos crearon la canción llamada Todavía hay tiempo. Así que les contamos que esta canción es algo a lo que se inspiraron debido a la pandemia que surgió hace unos meses y que nos cambió la vida mundialmente. Ok, caballeros. Ustedes tomaron ese lado que nos fascina aquí porque estamos en sincronía con eso y es el descubrir lo que nos está enseñando esta situación histórica. Y estamos, por ende, aprendiendo y creciendo. Y ya que la semana pasada fue el lanzamiento del tema, entonces ahora están aquí y les decimos, dale, cuéntame. Y estaba pensando en Darwin y la teoría de la evolución de las especies y decía, bueno, los dinosaurios terminaron hace miles de años. Este no será el momento donde vamos a terminar los hombres. Fíjate que la nación dice que no sirven para nada las riquezas, no sirven las influencias y no puedes parar esto. ¿Qué está pasando? De eso va la canción. Habla de que hay mucha tristeza y nos invita a rectificar, como decía Cristian, a dar amor a ese a todos, a perdonar. Y como dice, termina la frase esta que yo estoy diciendo, que estamos a tiempo, que estamos a prueba. Creo que todos los hombres estamos en el mundo a prueba. Ya no hay abrazos ni caricias. No se oyen ruidos en las calles. Ya se perdieron tantos besos. Puede que el tiempo hasta no falle. La incertidumbre está de moda a causa de tanto desastre. Porque antes no nos dimos cuenta. Hola a los tres. Gracias nuevamente por venir a Dale Cuéntame y hablarnos sobre esta maravilla. Hola Rosy. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes en el programa? Mi saludo y muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es un privilegio, un placer estar compartiendo con ustedes y que ustedes me hayan hecho esta linda invitación. Un saludo al público de Los Ángeles, a todos los oyentes de Los Ángeles y del mundo en este programa tan estelar que se llama Dale Cuéntame. Hola Rosy. Muchas gracias por tenerme nuevamente en este programa Dale Cuéntame. Este programa maravilloso que me parece una muy buena opción. Quiero mandarles un saludo bien grande a todos los radio oyentes, a todos los que se encuentran ahora mismo escuchándonos en sintonía. Un saludo bien grande. Decirles que tomen todas las medidas necesarias ya que estamos pasando por un momento bien difícil y que se cuiden y quédense en casa. Hola Rosy. Gracias además ahora por estar junto con mi amado hijo Cristian Alejandro y los dos poder conversar un poquito con toda la gente del mundo que nos está escuchando en Los Ángeles, especialmente a los latinos. Bendiciones para todos. Y nada, aquí estamos. Ok, vamos primero con Max Max. Cuéntame sobre tu inspiración para la canción. A ver, mira, esta canción surge porque yo un día iba caminando y empecé a pensar en todas las cosas que estamos afrontando en esta tierra con esta pandemia que nos ha azotado y que nos ha puesto, como decimos aquí en Cuba, con la cabeza casi para abajo. Y comencé a desarrollar esta idea, o sea, empecé a escribir las primeras líneas, las primeras, o sea, para ver cómo podía yo contribuir y sumarme como tantos artistas han hecho. Y como hace mucho rato que yo quería hacer algo con Cristian y con Edesio y que somos amigos hace muchos años, pues lo llamé y hablé con su esposa Hidolka y le planteé lo que yo, la idea que tenía. Entonces, rápido me puso Edesio, Edesio me dijo, mira la bro, mandamela. Y yo la escucho. Bueno, pues así hice. Le mandé lo que había hecho. Y me dijo, oye, me gusta mucho eso. Me gusta mucho ese día. Así que vamos a tomar todas las medidas y todas las precauciones y vienes para acá. Y nada, fui para su casa y ahí comenzó a desarrollarse esta canción que estás escuchando. Pero bueno, te voy a pasar a Edesio y a Cristian para que también te hablen, porque ellos también son parte de este tema. Cristian, cuéntanos tú, ¿cómo nace esta alianza para esta creación? Mira, esta canción es algo único, una de esas cosas que creo que quedan para la historia y marcan la carrera de cualquier artista o la vida de alguien. Yo hacía rato quería volver a hacer algo con Max. Nosotros ya hace varios años habíamos hecho un dueto, aquello se llamaba Borracho y Loco. Y desde ese entonces nos quedamos con las ganas de volver a hacer algo. Pero bueno, claro, los distintos caminos y las carreras de cada uno no nos habían dado en chance. Dada la oportunidad ahora que el mundo está pasando por este momento tan difícil, Max nos presenta esta idea. Y desde el primer momento que escuchamos algo de la canción, nos enamoramos. Realmente nos capturó el corazón. Nos adentramos todos dentro de este proyecto y terminamos la canción aquí en Blenblen Studios. Y creo que queda una canción que nos invita a reflexionar después que pasa este caos por el que atraviesa el mundo. Es una canción en la cual tenemos la gran suerte de que acompañen muchos grandes músicos del mundo, o sea de Cuba y del mundo también. Y creo que les va a gustar a todos. Edesio, ¿y tú? Tú que has creado y unido a tantos excelentes músicos en el mundo, te tocó de nuevo. Efectivamente, Rosy, cuando Max me llama y me presenta la idea que tenía, y como él mismo dijo, ya hacía rato estábamos tratando de hacer algo juntos. En estos días estábamos conversando, Cristian y yo, de hacer un tema acerca de la situación por la que estamos pasando. Y cuando Max me dijo la idea que tenía, me pareció maravilloso. Le dije, oye, vamos a hacer la canción porque nosotros queríamos hacer algo así. Y él vino y se puso a trabajar con Cristian. Te explico por qué se puso a trabajar con Cristian y no trabajé yo en la creación de la canción. Es que yo en ese momento estaba terminando la película Mambo Man, estábamos dando los toques finales, hinchando la película, y estaba muy complicado con eso, que tenía que entregarlo a la compañía que iba a hacer la distribución, que es una compañía, por cierto, de Los Ángeles, House of Film. La película acaba de tener en el festigio Film Festival dos premios, premio de dirección y premio de largometraje de ficción. Y ellos empezaron a trabajar y yo me incorporé después como productor. Sí, sí, me di cuenta de eso que ganaron. A mí te cuento, solo con ver el trailer, me fascinó la película. Hablaremos de esa película en otro episodio, pero quería detenerte para felicitarte. Muchas felicidades por los premios aquí en Los Ángeles. Ah, bueno, me imagino cómo les tocó estar con todos ustedes ahí creativos en eso y en lo de la canción. Pero cuéntame, cuéntame más sobre la canción. Como te decía Cristian, invitamos a un equipo maravilloso de músicos amigos y grandes músicos del mundo, músicos estrellas, que han trabajado con muchísimos artistas, entre los cuales está Luis Conte, percusionista de Madonna, de Palmaceni, de Phil Collins, entre otros muchos grandes artistas con los que ha trabajado. Está René Toledo, guitarrista y director musical del Puma, Julio Iglesias, Chayán, Luis Ursaides, percusionista cubano, que salió también como Luis Conte, muy niñito desde Cuba. Luis ha trabajado con Alejandro San, ha trabajado con Celia Cruz, ha trabajado con Miguel Bosé. Uy, Miguel Bosé, cómo te explico. Ok, qué súper artistas con los que han trabajado, es maravilloso. Igual a ustedes, Cedesio, qué artista, de verdad que a mí me encanta tenerlos siempre. Pero a ti, unir a esos músicos así en un momento tan crucial y de una forma rápida, la verdad que sí, qué emocionante. Pasó una cosa maravillosa que cuando invito a Luis Ursaides y le digo que está Luis Conte, se puso contentísimo, porque son muy amigos, pero nunca habían trabajado juntos. Y él me confesó que él, cuando era un niño, veía a Luis Conte y fue como su inspiración para ser percusionista. Y bueno, qué bueno haber propiciado este encuentro a través de la música, porque ninguno nos vimos. Todos grabaron desde su casa, en sus estudios personales, con sus teléfonos, con las cámaras que tenían. Y así es como se hizo esta canción. También está Rolando Luna, pianista cubano maravilloso de Buena Vista Social Club, de Omar Aportuondo. Está Jorge Reyes, contrabajista indispensable en la música de Cuba. Está Ruy López Nusa, baterista de la Academia. Está Yacer González, bajista en este momento de Mosedades, ha sido bajista de Manolotena, de Café Quijano. Está Michel Pro, que hizo la mezcla, que ha sido productor de varios artistas. Y Edesio Rodríguez, como bien ven el nombre, es mi sobrino y primo de Cristian, por supuesto, y es el percusionista de la banda de Cristian. Cuéntame, Max, ¿cuál es el mensaje que tú particularmente quieres dejar? A ver, el mensaje de esta canción está, creo que está un poco, bastante claro, ¿no? Bueno, llamamos a la reflexión de los seres humanos, llamamos a que seamos mejores personas. Hacemos un llamado a todas las personas en el mundo que nos cuidemos mucho más, que nos queramos mucho más. Que hagamos más el uno por el otro, que hagamos siempre el bien, que pensemos positivo, que juntos, juntos se puede más. Y que seamos mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, mejores hermanos. Que tratemos de siempre rectificar nuestros errores, porque somos imperfectos por naturaleza, porque si no, no fuéramos seres humanos. Y ese es uno de los mensajes que tiene esta canción. Nada, hay que quererse más, hay que pensar que cuando llegue el gran momento, como dice la canción, de salvarnos, de algún modo, o sea, nuestras mentes, nuestros pensamientos, hacerlos más coloridos, para que el mundo sea más bonito, para tener un nuevo día. Y esa es una de las ideas grandes de este tema. Qué lindo, qué lindo, de eso se trata este programa, también te cuento, Max. Es de hacer cambios positivos e ir creciendo, colaborando unos con otros. Yo creo mucho en eso de, en la unión está la fuerza, juntos somos más. Así que, gracias por esa inspiración. Y tú, Cristian, cuéntanos sobre tu proceso de creación. Bueno, Rosy, mira, yo regularmente me levanto y voy directo al estudio y termino. Y me acuesto a mí, prácticamente, que vivo en el estudio creando, escribiendo algo. Pero ahora esta cuarentena me ha hecho reflexionar, como bien dice, o invita a la canción. Y me ha hecho entender que no solo es dejarse llevar por lo material, sino que hay que aprender a vivir. Los seres humanos tenemos que aprender a vivir. Edesio, tú tienes también participación vocal en esta canción. Cuéntanos tu parte de inspiración. Rosy, esta canción es como si te pusieras frente a un abismo. Y creo que eso es lo que está pasando en el mundo en este momento. O sea, el mundo está frente a un abismo. Las guerras no han parado el mundo y, sin embargo, un virus paró el mundo. Eso justamente creo que habla la canción. Estamos parados frente al abismo y tenemos que ver cómo no caemos en él. Creo que la manera de no caer en ese abismo es reflexionar qué hicimos, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer a partir de ahora. Yo el otro día a veces me meto en pensamientos extraños y estaba pensando en Darwin y la teoría de la evolución de las especies y decía, bueno, los dinosaurios terminaron hace miles de años. Este no será el momento donde vamos a terminar los hombres. Fíjate que la nación dice que no sirven para nada las riquezas, no sirven las influencias y no puedes parar esto. ¿Qué está pasando? Es una guerra que te está matando, que te está pudriendo el cuerpo, que te está secando las venas. Habla también de los médicos que están haciendo, como siempre yo, yo siempre he dicho que está Dios y después están los médicos. Los médicos son personas sagradas que ahora justamente en este momento están trabajando como puras bestias, tratando de salvar a todas las personas que están pasando por esta terrible institución. Creo que les ha dado el coronavirus y que están muchos en el mundo muriendo. De eso va la canción. Habla de que hay mucha tristeza y nos invita a rectificar, como decía Cristian, a dar amor a ese a todos, a perdonar. Y como dice, termina la frase esta que yo estoy diciendo, que estamos a tiempo, que estamos a prueba. Creo que todos los hombres estamos en el mundo a prueba. De nada te sirven todas tus riquezas, ni el poder que tengas, ni tus influencias. Si te es imposible parar esta guerra, que te pudre el cuerpo y te secas las venas. Los médicos no duermen, trabajan como bestias, tratando de salvar a tantas vidas en pena. Si miras al cielo, verás que las estrellas ya casi ni alumbras de tanta tristeza. Por eso no miras las horas ni el tiempo. Rectifica y muestra de tu alma buena. Amor hacia todos, perdona y no temas, que estamos a tiempo, que estamos a prueba. Ahora tenemos que esperar el gran momento. Qué lindo, gracias. Gracias a todos, gracias a los tres por estar aquí. Bueno, no quería irme sin decir que esta canción, aún siendo un tema romántico, una canción de amor, siendo comercial, aún así tiene un gran mensaje que invita a los seres humanos a que amen un poco más a la vida y que reflexionen. La canción prácticamente acaba de salir en Spotify. El video se lanzó hace tres días, el video que hicieron con teléfonos todos los músicos de sus casas o de sus estudios. Y estamos trabajando en un videoclip que va a salir muy pronto. Y nada, esperamos que esta canción le sirva a todas las personas que la escuchen para reflexionar, para reforzar lo más importante que tiene el ser humano, que es el amor. No vale nada en el mundo si no hay amor. Creo que eso es lo más importante. Los invitamos a ver el video, lo compartiremos en nuestras redes sociales también. Gracias, gracias, gracias a los tres. Gracias, Rosy. Gracias a toda la audiencia. Gracias a tu programa. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por incluirnos. Muchísimas gracias, de verdad. Un beso, cuídense mucho, protéjanse, tomen todas las medidas y todas las precauciones. Y que estamos a tiempo. Rosy, gracias por darnos esta posibilidad nuevamente de compartir contigo y compartir con las personas que nos están escuchando. Y Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Tenemos que seguir viviendo. La humanidad tiene que seguir existiendo. Gracias. Gracias, Rosy, por abrirnos las puertas de tu programa, por abrirnos las puertas también de tu corazón y por siempre tenernos en cuenta. Aquí sabes que nos tienes. Tienes ahora mismo, en este programa doy a tres grandes amigos que siempre vamos a estar ahí. Muchas gracias. Un beso grande para ti, para todos quienes nos escuchan. Y cuídense mucho. Amor para todos. Amor para ti también, Cristian. Gracias a los tres. Qué emoción. Gracias por haber estado aquí en Dale Cuéntame. Ha sido lindo compartir con ustedes sobre este lanzamiento de esta belleza de canción. Siempre, siempre nuestras puertas estarán abiertas para los tres. Por favor, sigan esparciendo esa luz en el mundo. Y gracias muy especiales a ti que nos escuchas. Recuerda buscarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Dale Cuéntame y formar parte de esta red de empoderamiento porque es contigo, porque eres tú quien nos muestra nuestro orgullo hispano y esa fuerza latina al superar obstáculos. Yo soy Rosy Guigure. Gracias por escuchar, conectarte y por crecer juntos. Pero no te vayas. Escucha completita la maravillosa canción Todavía hay tiempo. Disfrútala. ¡Gracias! No se oyen ruidos en las calles Ya se perdieron tantos besos Puede que el tiempo hasta no falle La incertidumbre está de moda A causa de tanto desastre Porque antes no nos dimos cuenta Que amar era mucho más fácil Ahora tenemos que esperar el gran momento Con la esperanza de salvar nuestras naciones Que no supimos valorar los sentimientos Y fuimos tan superficiales en ocasiones Unamos todas nuestras fuerzas Nuestro aliento Para luchar contra este mal Que nos acaba Es hora de rectificar No hay mucho tiempo Y oremos por el bien pidiendo a Dios Que nos perdone Tenemos que dejar a un lado Los desacuerdos y rencores Sé que somos seres humanos Llenos de impulsos y de errores La realidad es que hoy tenemos Ropa y cobija y no es el punto Parece que hemos olvidado Como vinimos a este mundo No continuemos repartiendo Egoísmo por montones Sería mejor sumar amor Salud y paz por los rentores No nos cansemos de servir Porque nos sobran las razones De nada te sirven todas tus riquezas Ni el poder que tengas Ni tus influencias Y te es imposible parar esta guerra Que te pudra el cuerpo Y te seca las buenas Los médicos no duermen Trabajan como bestias Tratando de salvar Tantas vidas en pena Si miras al cielo Verás que las estrellas Ya casi me alumbran De tanta tristeza Por eso no miras las horas Ni el tiempo Rectifica y muestra De tu alma buena Amor hacia todos Perdona y no temas Que estamos a tiempo Que estamos a prueba Ahora tenemos que esperar El gran momento Con la esperanza de salvar Nuestras naciones Que no supimos valorar Los sentimientos Y fuimos tan superficiales En ocasiones Unamos todas nuestras fuerzas Nuestro aliento Para luchar contra este mal Que hoy nos acaba Es hora de rectificar No hay mucho tiempo Lloramos por el bien Pidiendo a Dios Que nos perdone